Bú, 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 bú La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj Los niños malos sueñan visiones Malas acciones se hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones Para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas Siempre se esconden bajo las camas Y volví a las piscas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas Se oyen portazos y risultadas Son las malditas brujas Empeñadas en buscar A los groseros y mentirosos Y a los que estudian mal Tontimt, tontim, tontim, tontim Tontimt, tontim, tontim En sus gamitas con libros sueños Tontimt, tontim, tontim Tiene las hadas y los locullos Cantan canciones como burrullos Si es que te portas bien a medianoche las has de oír Pero cuidado pues si eres malo brujas podrán venir Si es que te portas bien a medianoche las has de oír